Imagine Education es una de las escuelas más populares en Gold Coast y tiene varios campus por toda la ciudad. Si tu intención es estudiar un curso de inglés, la escuela la encontrarás en Southport, una zona bastante céntrica, con buen ambiente y muy cerca de la playa. La escuela ofrece diferentes cursos de inglés. Los cursos de inglés general van desde el nivel principiante hasta el avanzado. Dependiendo del nivel que tengas, te pondrán en una clase o en otra. También ofrecen cursos de preparación de exámenes oficiales de lengua inglesa como el IELTS. Imagine Education suele tener unos precios muy atractivos para los estudiantes internacionales, pero hay que tener en cuenta que la calidad de la escuela va acorde con sus precios, tanto en el nivel de las clases como en el sistema burocrático. No es una de las mejores escuelas de Gold Coast, pero es una de las más demandadas, por lo que encontrarás mucho hispanohablante en la escuela. Por otro lado, si después de estudiar un curso de inglés quieres renovar tu guisado estudiando un curso profesional conocidos en Australia como cursos BED, Imagine Education ofrece algunos programas como automoción, hospitality, servicios sociales o negocios en los campus de Ashmore y Southport. En la escuela también ofrecen actividades extras para los estudiantes, excursiones y workshops. Imagine Education también tiene un campus en Brisbane, por lo que puedes estudiar en la ciudad que más te guste. Si te ha gustado esta escuela y quieres más información, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin costa adicional para estudiar un curso de inglés en Australia.